Me llega en este momento el registro de Catastro de la Dirección General de Catastro de Información Territorial registrado el 30 de septiembre del 2012, donde la chacada 5 está en nombre de Blanca María María Alfredo Hernán y Luis Pedro Luis Néstor Palanú. ¿O sea que la ordenanza que se aprobó utilizando Marcela Solari? No existe, según lo que presenta la vecina. ¿Lo da como precedente? ¿Lo da como ingreso? ¿Lo puede mostrar, señor? No, no, no. ¿Pero te da como ingreso, forma? No, sí, me afirma. Ahora no, te firmerá. ¿No es la copia del marido? ¿Cómo no? Este certificado, ¿qué ya tiene? 20 de septiembre del 2012. Cuando uno, lo que, si un escribano público viene y presenta un título, el escribano público da fe de que este título es verdadero. O sea, lo que, si no estarías planteando, es que estarías planteando que el título por el cual se nos troca no tiene variedad. ¿En esto estoy presentando un delito? Por eso, es un plano. ¿Cómo se nota? Esto es un plano. Estoy presentando un delito en el cual a vos te pusieron, te llevan un título en el cual, catástrofe, no sé, asesor... Sí, 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 sí. ¿Puedo decir algo más? A los vecinos, especialmente. A los vecinos que creen que estamos en contra de Marisol. Marisol, por favor, piensen que estamos a favor de Marisol, porque si esto, esta nulidad y todo esto, Marisol corre muchos riesgos con respecto a su tierra. Piénsenlo, porque esto está muy, muy entramado legalmente y hay muchos vicios en los cuales habría que... Y yo les pido, señores concejales, por favor, tómense su tiempo. Están cometiendo una barbaridad. Cecilia, esto no es un informe de dominio, te aviso. Pero es un estado de misura... Perdón, perdón, para aclarar la situación. Si la vecina considera que es un delito, tiene la fiscalía, tiene para presentar una nota formal con su nombre y todo, o para poder presentarlo... Claro, exactamente, porque si es... Será debidamente tomado. Me tuve la apuesta por acá. No, 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 no. Tendré que... Perdón, pero recién los presos... No, no, perdón, Cecilia, esto se toma nota en acta de todo tu denuncia. Y esto sigue... Queda en acta porque justamente lo que está diciendo es que la escritura que se mostró acá, que donde decía que la propietaria era Marcela Dolari, ella pone en tela de juicio exactamente una. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, ahora debe la denuncia. A no ser que sea posterior a septiembre del... ¿Esta es la consularidad? Sí, sí, ahora debe la denuncia. No es función de... No es función de... No es función de... No es función de... Pero no es función de tampoco hacer la denuncia. Sí, porque es un acto justo. ¿Cómo? Bueno, es un acto justo. Quedo ahí todo. Bien. Bueno, ¿alguno de los concejales quiere emitir alguna otra palabra? Bueno, pasando entonces... Primero, bueno, sabemos la decisión de algunos vecinos, pero bueno, yo voy a acompañar el pedido de los vecinos de Marisol. Sé que es una decisión que tengo que tomar, gente que no va a estar de acuerdo, pero hoy yo es una decisión que voy a tener que tomar, como dijo Miriam, con el corazón. Y creo que es la decisión que vamos a tomar. Y no sé si vamos a tener otra a futuro si esto no sale. Pueden pasar años hasta que encontremos la forma. Otro juicio. Por eso creo que es un poco para adelantar la situación. Después, cuando César dijo que la señora Marcela Solari había estado en mutación del caso Kohn, estuve mirando algunas carpetas. Yo no acuso a nadie porque primero tengo que tener la información. Pero lo que vi es que Marcela fue suplente y me parece que no firmó lo del tema de Kohn. Sí firmó en un concejal de apellido Ábalos. El tema puntual ese, igual lo quería manifestar, porque me parecía algo que se nombró, que no quedaba muy bien porque se enredaba con un tema que no tiene mucho que ver. Ya que hablé del tema, nosotros pedimos a una comisión de diputados que nos ayuden con el tema de la arena, Kohn, donde estuvo el vecino también en una sesión que hubo unos problemas acá.